Soy Paco León y en 2019 una mentira me mató. Tuve que desmentir mi propia muerte y ahí me di cuenta del poder de las mentiras y de lo importante que es que no ganen. Como el Alzheimer, que lleva años engañándonos, haciéndonos creer que es invencible, pero no lo es. Y ha llegado el momento de demostrarlo. La Fundación Pascual Maragall está trabajando en una investigación que nos acerca al fin de esta enfermedad, pero te necesitan para llevarla a cabo. Hoy te pido que dones para acabar con la mentira más grande sobre el Alzheimer jamás contada. Porque ya lo dijo Pascual Maragall, en ningún sitio está escrito que esta enfermedad sea invencible.